de la semana y media. Hace ya prácticamente una semana y media, el señor Víctor Manuel Bucetich fue presentado como nuevo timonel del equipo de Gallos de Querétaro, un hombre que sabe que tiene un compromiso muy importante, que es ayudar a esta escuadra a ser de lo más, de lo mejor de lo que puede tener el fútbol mexicano. Y por ello, Roberto López Olvera platicó con él y estos son los conceptos que tiene. Amigos del Grupo Imagen Multimedia, con el gusto de saludarles como siempre y el honor de estar con un técnico que ha llegado para cumplir un nuevo reto, el nuevo estratega de los Gallos Blancos de Querétaro, Profe Víctor Manuel Bucetich, que gusto saludarle. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Profesor, ¿por qué asumir la responsabilidad de dirigir a Gallos, un equipo que durante dos años fue dirigido por el señor Ignacio Ambriz? ¿Por qué regresar a la dirección técnica en la primera división? Cuéntenos un poco su decisión. Mira, mi decisión se va a hacer primero porque tengo la disponibilidad para poder asumir un cargo, tengo la energía suficiente como para poder seguir intentando en esta profesión crecer, nunca se deja de crecer en este medio. Veo un excelente plantel, creo que ayer mostraron lo que realmente tienen y eso me deja muy tranquilo porque hay capacidad, a lo mejor no tienen un reconocimiento en el 100% o de repente tienen ciertos momentos malos o hay bajas dentro del fútbol que es lo más común. Veo en la institución, una gran institución, un grupo con un gran crecimiento como lo es la gente del grupo imagen, entonces creo que es un equipo que tiene proyección, es un equipo que tiene aspiración, es un equipo que tiene deseos de crecer, que va ahora sí, va de la mano con lo que pueda intentarse hacer nuevos proyectos. Dicen en el fútbol que la peor lesión de un futbolista es la falta de confianza, profesor. ¿Cómo encontró este equipo? Tras haber tenido la oportunidad de calificar en el torneo anterior, no se logra, ahora un inicio incierto, problemas por ahí también en en torno a lo que pudiera ser la falta de contundencia, ¿cómo lo encontró anímicamente este grupo? Evidentemente que no lo encuentro completamente desanimado, porque los partidos que ha llevado a cabo, el trabajo que hizo Ambriz, ha sido bueno, o sea, no tuvieron la fortuna, faltó esa parte que en ocasiones se da, pero el equipo ha jugado bien, ha sido un equipo competitivo, siempre con una resistencia a cualquier rival, faltaba el gol, faltaba esa convicción de poder llegar hacia el frente, los datos estadísticos muestran aspectos que a mi entender no había esa determinación por la búsqueda del gol, por el deseo de penetrar hacia el rival. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.